Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los desarrollos sociales más importantes de Europa fue la creación del estado de bienestar, un modelo político-económico que actualmente sigue estando presente en muchas partes del mundo. En su momento, la creación del estado benefactor representó otra extensión del poder del estado sobre la vida de los ciudadanos. Sin embargo, los defensores del estado de bienestar justificaron esto argumentando que el estado benefactor tenía como meta hacer posible que las personas vivieran mejor y tuvieran una vida más plena. En el video de hoy veremos qué es exactamente el estado de bienestar, cómo fue su origen y cuáles son los argumentos a favor y en contra de este modelo. El estado de bienestar es un modelo político-económico en el que el estado interviene en la economía con el objetivo de redistribuir la riqueza de un país y así brindar mayor bienestar a toda la población. El estado benefactor busca proporcionar servicios médicos públicos, educación gratuita, pensiones de vejez, subsidios e incluso vivienda al mayor número de personas que sea posible. La principal vía de redistribución de la riqueza con la que cuenta el estado son los impuestos, los cuales son pagados por todos los ciudadanos que integran un país. A través de ellos, el estado obtiene los ingresos suficientes para desarrollar políticas públicas que según él están orientadas al bienestar de todas las personas. Los primeros esquemas de bienestar social surgieron en Europa a finales del siglo XIX. En ese momento, en algunos países europeos se ocuparon de la asistencia social de las clases trabajadoras, creando pensiones para la vejez, seguros médicos y compensaciones por desempleo. Pero estos primeros esfuerzos fueron fragmentados y no llegaron a constituir un estado benefactor. Será después de la Segunda Guerra Mundial cuando se consolidarán las bases del estado de bienestar. En ese entonces se extendió la creencia generalizada de que la sociedad tenía el deber de cuidar a todos los ciudadanos. Así que en distintos países se aprobaron una serie de leyes que buscaban crear nuevos programas sociales y aumentar los que ya existían. De esta manera se extendieron las pensiones de vejez, se crearon servicios médicos gratuitos o de bajos costos y además se aprobaron pensiones familiares, especialmente en aquellos países europeos que buscaban incrementar la población después de tantas pérdidas humanas sufridas durante las guerras mundiales. También los estados benefactores trataron de eliminar las barreras de clase en cuanto a oportunidades, ampliando el número de universidades y ofreciendo becas para permitir que cualquiera pudiera asistir a estas instituciones de educación superior. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX el estado benefactor comenzó a experimentar importantes problemas. Y es que la cantidad de dinero que se gastaba en los servicios sociales se incrementó drásticamente. Para la década de 1980, más del 40% del Producto Nacional Bruto de los principales estados europeos era dirigido a las políticas sociales del estado de bienestar. Algunos economistas consideraban que estas cifras demostraban que el estado benefactor había producido una generación de ciudadanos extremadamente dependientes. Pero, a pesar de esto, la mayoría de las personas estaban a favor de estos beneficios y muchos líderes eran conscientes de que eliminarlos o disminuirlos significaría un verdadero suicidio político. Actualmente, son muchos los que defienden al estado benefactor, pero también son muchos los que lo critican. Aquellos que defienden sus políticas argumentan que los servicios médicos, la educación, las pensiones y los subsidios por enfermedad o desempleo son derechos fundamentales de una sociedad humana y, por lo tanto, estos deben ser responsabilidad de todos y deben garantizarse a través del estado. Además, consideran que el estado benefactor ayuda a combatir las desigualdades sociales. Para ellos, esto es muy importante, pues piensan que en las sociedades con menor desigualdad aumenta la esperanza de vida de las personas y disminuye los problemas sociales como la delincuencia. Por otro lado, aquellos que critican al estado de bienestar argumentan que cuando el estado gasta más dinero del que tiene, se producen graves problemas económicos que terminan afectando el nivel de vida de todos los ciudadanos. También piensan que los servicios que presta el estado benefactor podrían ser prestados con mayor eficiencia por el sector privado. Además, sostienen que el estado de bienestar progresivamente va aumentando el tamaño del estado y, con esto, fenómenos como la corrupción también aumentan. Según ellos, las instituciones estatales actúan como parásitos de los sectores productivos, algo que termina afectando a la generación de riqueza que existe en el país y, por lo tanto, al bienestar de toda la población. Pero, ¿y tú qué es lo que piensas acerca del estado benefactor? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Abajo en los comentarios puedes escribirnos sobre qué otros conceptos de las ciencias sociales te gustaría que hiciéramos un video. Muchas gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia. Gracias. 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 Gracias.